Con miras a la temporada de fin de año y la época más fuerte para el sector comercial, el gremio hotelero ya se prepara para recibir a los visitantes que llegarán a Medellín en diciembre. Espera que la ocupación hotelera durante estos días se acerque al 90%, sobre todo en sectores como el Aurelis Estadio y el Poblado. Al momento tenemos una proyección esperada de entre un 87% y un 90%, obviamente esperando que se comporte un poco mejor. Tendremos días de menos ocupación, otros donde más afluencia de personas. Entre las estrategias del gremio hotelero para alcanzar las metas de ocupación está el trabajo de promoción turística de la ciudad, que este año espera captar nuevos visitantes por cuenta del encendido de los alumbrados navideños, que en 2022 tendrán la temática de la película Encanto de Disney. Nos llegan muchas personas de diferentes lugares, muchas expectativas, porque ya después de tanto tiempo vamos nuevamente a tener en el río los alumbrados, con una temática divina y espectacular de Encanto. El sector hotelero quiere cautivar a los visitantes con toda una oferta cultural, gastronómica y artística para pasar el fin de año en la capital paisa. Algunos obviamente se preparan con cenas navideñas, con algunas eventualidades dentro de sus establecimientos, pero lo que más esperan los hoteleros realmente es los alumbrados de Medellín. Se espera que entre diciembre de 2022 y enero de 2023 lleguen a la ciudad más de 160.000 personas. Con corte al 30 de noviembre de 2021, a Medellín arribaron más de 176.000 turistas por el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, 225.979 extranjeros y 450.673 nacionales, lo que representa un incremento del 162% a la cifra registrada en 2020 cuando estaba vigente la pandemia por COVID-19. ¡Muy bien!